Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas, presentamos... Este encuentro para compartir semillas fue organizado por el INDAP y la Asociación Gremial Red de Mujeres Rurales y Campesinas e Indígenas en la provincia de Yanquihue, Yanmuri. Instancia de reunión y uno de muchos intentos por preservar la riqueza genética del país, importante tanto desde el punto de vista de la sanidad de los alimentos como para la subsistencia del campesinado tradicional, especialmente por la arremetida de convenios internacionales y las intenciones de grandes empresas que pretenden acaparar el mercado de las semillas. Nos quitan lo que es nuestro, lo que toda la vida ha sido del ser humano. Eso es la naturaleza que nos dio esas semillas para que nosotros las convertamos en alimentos. Y bueno, ahora no es justo que una sola empresa sea la dueña y nosotros tengamos que comprarla todos los años, porque esa semilla de un año para otro después ya no sirve. Tenemos que estarla comprando continuamente y nosotros, eso es nuestra labor, que no nos certificen esas semillas porque son de la humanidad. Yo creo que es difícil y indudablemente, por lo menos desde el punto de vista personal, yo creo que nos corresponde que instituciones transnacionales se hagan cargo de muchas variedades que incluso a veces vienen a sacar a nuestro propio país. Por lo tanto, creo que hay que defender nuestras semillas. Durante años la gente ha sido dueña de ello, no tiene por qué ser un bien privado. Claro, no solo es algo llamativo, porque contar con semillas y plantas completamente naturales es sano y económico. Tenemos arvejas, porotos, haba, ajo, hay media, hay verdura también, sin antes. ¿Por qué mejor estas plantas en vez de las semillas que venden en el comercio o de las que se compran, por ejemplo, en los supermercados? Sí, porque es más económico, en el supermercado es muy caro. Y por ejemplo, la verdura es más sana. Este es el coyunda, es un poroto que ya no se ve. Hay mucha gente que vende la semilla, dicen que es coyunda, pero no lo es. Es mucho más chico y no tiene la calidad de este. ¿Y para qué sirve este poroto coyunda? Este es un poroto que sirve para salar, que sirve para guardar congelado, no tiene hebra y no es trabajado genéticamente para que no tenga hebra, es natural. Es de lo que no se consigue ya. Una excelente iniciativa que quizás debería repetirse más a menudo o convertirse en un hábito entre nosotros mismos. Usar nuestros espacios para plantar y preservar las especies vegetales y así colaborar con la riqueza genética y con nuestros propios bolsillos. 345 trabajadores son los que integran el sindicato de la planta Multiexport en el sector de Cardonal. Como están en huelga legal, se pararon a la salida de la planta, pero desde las primeras horas del día estaban ya vigilados por carabineros quienes actuaron con gases lacrimógenos y la detención de una persona. Luego de eso, la manifestación pacífica continuó al interior de las instalaciones mientras se espera una respuesta positiva de la empresa. Esta huelga se inició hace 45 días, en el cual no me llegó a ningún acuerdo con la empresa aún. Esta huelga se votó con un 85 de aprobación a huelga. Eso se hizo festivo del día 13 y nosotros incluso votamos todos los medios con ellos para el diálogo y pedimos los buenos oficios. Nosotros como sindicato pidió los buenos oficios. En el cual tuvimos 5 días más negociando con ellos en una mesa que compartía por un mediador de la dirección del trabajo y la empresa, el gerente general y nosotros los dirigentes. En la cual no llegamos a ningún acuerdo todavía con ellos, no nos dan nada lo que estamos pidiendo incluso nosotros los bajamos del porcentaje que estábamos pidiendo nuestro primer contrato que le entregamos a ellos y todo se vio en nada. Ellos no quieren dar nada y los quieren imponer un contrato a 3 años en el cual nosotros no estamos dispuestos a aceptar y nosotros queremos un contrato a 2 años. La molestia de dirigentes y trabajadores era porque esperaban mayor flexibilidad del aparato estatal así como en manifestaciones de otros gremios que han ocupado rutas públicas y no solo el acceso a una empresa. Sin embargo, es más relevante para ellos la posibilidad de que se mejoren sus condiciones de trabajo y no recibir solo el IPC acumulado cada 6 meses. En recibidas cuentas hubo un aumento como del 7,5% en los sueldos base y esto también nos ha asumido como monoproducción, semana corrida incluiría y en definitiva una suma como de 32 a 35 mil pesos en su vida sueldo. Más allá de las dificultades para la industria salmonera en general se supone que Multiexport cuenta con capital por inversiones de la empresa Mitsui con el compromiso de disponer de varios millones de dólares si se cumplen las metas entre el periodo 2016-2018. Más allá de las dificultades para la industria Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl En julio vive Show Dreams. El viernes 22 no te pierdas a Daniel Alcaíno y su personaje, Jerko Puchento, la lengua más ácida de la farándula chilena, donde promete descabezar a todos los títeres con su particular humor e ironía. Entradas desde 5 mil pesos. El sábado 23 ven y disfruta de los éxitos románticos de los 60 y 70 con el grupo chileno Los Galos y sus grandes e inolvidables canciones. Entradas desde 5 mil pesos. Shows continuados desde las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Ante el creciente número de conflictos entre vecinos de condominios de viviendas sociales, la Municipalidad de Puerto Montt y el Mimbu firmaron un inédito convenio de cooperación en torno a la mediación de problemas entre vecinos de condominios sociales, definiéndose que la mediación entre copropietarios se radicaría en los profesionales de la Defensoría del Pueblo, perteneciente a Dideco. El alcalde de la comuna, Jerobo y Paredes, destacó la firma de este convenio, ya que sin duda mejorará la calidad de vida de todos los vecinos. Yo creo que es un hito lo que ha ocurrido hoy en el conjunto con la Seremi de Vivienda y la Oficina Defensoría del Pueblo. Estamos trabajando en conjunto hace bastante tiempo. Tal como señalaba el Seremi, son más de 1.500 las personas, las familias que van a ser beneficiadas con esto. Es un tema de mediación y lo importante es que nunca, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que nunca hay que perder la capacidad de diálogo. Y para eso estamos firmando este convenio hoy día. Esto va a ser muy importante porque hay un antes y un después del trabajo que van a hacer y de la vida de las personas de los condominios. Y yo lo señalaba, tenemos muchos problemas. No podemos muchas veces intervenir aquello. Y por fin, ahora, por ejemplo, se abre una ventana. Con esto nosotros también vamos a hacernos cargo de muchas otras cosas. Algunas se pueden, otras hay que trabajarlas un poco más jurídicamente. Para buscarle solución. Pero en definitiva, este es un tremendo paso que estamos dando hoy día para los condominios. Para nosotros como Ministerio, este convenio es la primera comuna al país. La primera Seremi que lo hace. No es una política de Estado, sino que es una política local. Que nace de los profesionales, tanto del Ministerio, de la Seremi como del municipio. De querer potenciar y resguardar también a los vecinos que viven en condominios sociales. Son más de 1.500 familias que viven en condominios sociales en Puerto Montt. Y con este convenio de cooperación, lo que buscamos es que la Oficina de Asesoría del Pueblo, el municipio de Puerto Montt, pueda apoyar a cada uno de estos condominios. En mejorar la vida comunitaria, en poder resguardar y solucionar conflictos internos que hayan. El municipio también se compromete a poder apoyarlo en la postulación a distintos fondos municipales, del gobierno regional. Y eso habla de que el municipio, en conjunto con nosotros como Ministerio, estamos preocupados de lo que pasa dentro de los condominios. De los vecinos, de lo que está pasando en su vía comunitaria, potenciando el bien común, potenciando los lugares de encuentro. Me alegra un montón realmente esta agradable noticia, porque para nosotros y para todas las familias, yo creo que va a ser un aporte tremendo, debido a que vamos a poder ir solucionando de a poco todos esos pequeños problemitas que se presentan y que nos van a servir para poder llevar un mejor vivir entre los vecinos. Cabe destacar que la Oficina del Pueblo, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, trabaja para solucionar los problemas de los vecinos desde el año 2013 y se transformó en una iniciativa pionera en el sur del país, ya que vino a subsanar el precario acceso a la justicia que tienen principalmente las personas de escasos recursos. Una acción judicial se interpuso esta mañana en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas en contra del alcalde de Frutilla, Ramón Espinosa, por parte de un motociclista atropellado por el jefe comunal hace algunas semanas. Visiblemente afectado, el motorista aseguró estar pasando complicados momentos por las lesiones sufridas. Me cortó prácticamente un año de exceso de actividad y no tengo mayores ingresos ahora que pague el daño que hizo, es más que nada eso. Porque no es justo que una persona que es una autoridad en una ciudad, supuestamente se conoce bien su ciudad, tiene que parar en todas las esquinas, no llegar y salir y provocar un accidente de la magnitud que lo provocó. Y más encima diciendo que eran lesiones leves. ¿Para qué? ¿Va a salvarse? No. Eran lesiones graves. Si me operaron, me pusieron platina, me tuvieron que raspar el hueso, me tuvieron que rellenar el hueso prácticamente. Ayer tuve control en el hospital y me dijeron que no, que no me iba a recuperar al 100%, que iba a quedar con una discapacidad. El abogado creyente por su parte indicó que existen presunciones de posible ingesta alcohólica por parte de Espinosa antes de impactar al motociclista. Estamos también solicitando y nos hicimos reserva del derecho de que nosotros podamos solicitar la reformalización, porque hasta el día de hoy efectivamente lo que se constata en la carpeta de investigación es que aquí hubo un cuaselito de lesiones graves, pero nosotros tenemos antecedentes que pueden hacer que se reformalice la figura delictiva por manejo en estado de ebriedad, toda vez que minutos antes de que el actual edil de Frutillar atropellara a mi patrocinado, había estado en un acto público de un partido político en donde efectivamente se le fotografió con bebidas alcohólicas. También estamos haciendo presente y solicitamos a que la Fiscalía investigue varias anomalías que hay en el proceso policial y también en el proceso que vivió Don Hardy en el hospital de Frutillar. Toda vez que en el proceso, por ejemplo, en el proceso que Don Hardy vivió en el hospital de Frutillar, extrañamente, a pesar de que a Don Hardy, mientras estaba en el box, se le dijo que eran lesiones graves, extrañamente sale un certificado del hospital donde constata que son lesiones leves. Eso habilitó que desde el hospital el querellado quedara en libertad, porque si se hubiera constatado, como realmente sucedió, que eran lesiones graves por parte del hospital de Frutillar, el querellado debió haber quedado detenido esa noche y haber pasado control de detención al día siguiente. Frente a estas acusaciones, el alcalde de Frutillar acusó motivaciones políticas para insistir en acciones legales en su contra. Partamos diciendo que Juan Antonio Espina, el abogado que hizo la presentación por todas aras, es un operador político de la derecha, que entró en el gobierno de Riñez en el Servicio de Salud, que hoy día tiene esfuerzo porque se hizo elegir dirigente, ¿verdad? Y además él es coordinador de amplitud en la zona. Yo lamento mucho que el partido que creó Lili Pérez con otros personajes con la intención de cambiar las viejas prácticas de la derecha tradicional estén nuevamente afectando esta colectividad, ya que esto es una maniobra política, de este operador político de Juan Antonio Espina, que está motivado por los ex-UDIs, la familia Rimbendi, quienes están detrás justamente de lo que fue el cambio de actitud que tuvo, efectivamente, el motorista afectado en el accidente que tuvimos, y que justamente lo llevó a esta situación de iniciar acciones judiciales que no tienen mayor asidio en la realidad. Las afirmaciones de Juan Antonio Espina son además injuriosas y calumniosas. Se van a demostrar en el tribunal efectivamente que sus celebraciones carecen completamente de la verdad, y lo que hace él es tratar de verdad, a través de esta persona que está afectada por el accidente, efectivamente, sacar dividendos políticos mezquinos, ya que él es un candidato a aconsejar de amplitud acá en su actividad, que es el señor Javier Rimbendi, quien junto a su hermano ha estado justamente detrás del afectado, tratando de llevarlo a este camino. Ramón Espinoza aseguró finalmente que se ha hecho cargo de los costos médicos en los que ha incurrido el motociclista, y que espera que la justicia investigue a fondo para descartar responsabilidades en el caso. En julio vive Show Streams. El viernes 22 no te pierdas a Daniel Alcaíno y su personaje, Jerko Puchento, la lengua más ácida de la farándula chilena, donde promete descabezar a todos los títeres con su particular humor e ironía. Entradas desde 5.000 pesos. El sábado 23 ven y disfruta de los éxitos románticos de los 60 y 70 con el grupo chileno Los Galos y sus grandes e inolvidables canciones. Entradas desde 5.000 pesos. Shows continuados desde las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Comprando leña seca a comerciantes establecidos de tu comuna, ayudas a descontaminar la ciudad y utilizas eficientemente los recursos, cuidando la economía familiar y contribuyendo a mejorar la calidad del aire y nuestro medio ambiente. Es un mensaje de la Asociación Gremial de Comercializadores de Leña de Calidad de Osorno, CLCAG. Búscanos en las redes sociales y prefiérenos. Somos secos para descontaminar Osorno. La capacitación laboral de quienes han perdido sus fuentes de empleo en la industria del salmón para finalmente reconvertirse en otras actividades laborales sigue siendo para el Intendente Leonardo de la Prida uno de los objetivos primordiales del proceso que por estos días se ejecuta en el marco de los diversos requerimientos que han planteado agrupaciones decesantes tanto en Chiloé como en Yanquihue. Tal como lo sostuvo en su oportunidad, el Intendente de la Prida reiteró en Ancudo que para los meses de agosto y septiembre se espera que la misma industria del salmón recontrate cerca del 80% de quienes en su oportunidad fueron despedidos desde este sector. Nosotros tenemos información que a fines de agosto, principios de septiembre el 80% de las personas que fueron despedidas podrían ser recontratadas por el periodo del salmón cojo que empieza en septiembre pero sabemos que hay gente que tiene que ser reconvertida y por eso hemos ofrecido una serie de capacitaciones laborales becas laborales más capadas diferentes tipos de ayuda para poder reconvertirse por parte del CENSE y también hemos generado fril de emergencia para las comunas más afectadas y en eso estamos coordinados con los municipios. Descartó el Intendente que se piense en adoptar medidas de represión para las agrupaciones decesantes que se han movilizado tanto en las afueras de la propia Intendencia como así también en otros puntos de la zona siendo uno de los casos más impactantes la toma de poco más de 40 días que el Comité de Cesantes de Ancudo realiza de la glorieta de la Plaza de Armas de esta ciudad. Si ellos se quieren manifestar, a mí me parece razonable que lo hagan que hagan ver la situación en la que están el gobierno entiende lo que están desearíamos que no estuvieran ahí pero tampoco queremos forzarlos ni mucho menos queremos respetarlos. Siempre en el plano sociolaboral el Intendente de la PIDA se refirió a las críticas vertidas por dirigentes de la Mesa Comunal de María Roja producto del retraso que ha experimentado la implementación de programas de mejoramiento urbanos dispuestos para aquellos pescadores indocumentados de la comuna, los que aún esperan por una alternativa de trabajo. Ya se han entregado 5 PMU que están contratados y hoy día hemos entregado 5 PMU más que están en proceso de contratación. Yo diría que no hay ningún retraso por el contrario, esta es la ciudad que ha recibido más PMU de la región. Independiente de la agenda cumplida este jueves por el Intendente de la PIDA en la ciudad de Ancudo se indicó que se mantiene la agenda del encuentro que este viernes sostendrán en Puerto Montt, dirigentes de la Mesa Comunal de María Roja y la Autoridad Regional para analizar estas y otras materias. Que el mercado laboral se está deteriorando la incertidumbre por las reformas continúa y el consumo sigue a la baja son frases repetidas y que han marcado la agenda económica chilena en el último tiempo por eso el Fondo Monetario Internacional sorprendió en su último informe para América Latina y el Caribe elevó su proyección de crecimiento para Chile en 2016 a 1,7% dejando atrás la estimación de 1,5% que hizo en abril y cortó la seguidilla de recortes de los últimos dos años. Ha habido ciertos indicadores macroeconómicos que llevaron a que se haga una ligera revisión del pronóstico de crecimiento pero claramente vemos una economía en donde se ha pasado por un proceso de desaceleración muy, muy intenso. Yo había dicho en su momento que esa proyección de 1,5% cuando teníamos los datos parecía algo baja y que muy probablemente sería al alza y está en línea con lo que nosotros estamos esperando para este año en un cuadro en que el mundo ha sido corregido a la baja lo cual habla bien de la perspectiva de Chile. Nueva estimación que además de estar en línea con la del gobierno concuerda con el rango estimado por el Banco Central. El FMI destacó el manejo macroeconómico de nuestro país en especial las políticas monetaria y fiscal y también hizo alusión a los mejores resultados de la actividad durante el primer trimestre. Si eso ayuda a mejorar el ánimo bienvenido digamos yo no sé cuánto vamos a crecer porque siempre están ocurriendo acontecimientos que o mejoran o empeoran la situación. Todos hinchamos la que está tan de moda el fútbol porque a nuestro país le vaya bien y si realmente hay indicadores de que está mejorando este año ojalá, bienvenido sea y el próximo también. Pero no todas las novedades fueron positivas. El fondo prevé una expansión de 2% para el próximo año una décima menos que la estimación anterior. La razón las perspectivas de inversión siguen débiles sobre todo en el sector minero a lo que se suma una mayor incertidumbre por el incumplimiento del programa de reformas del gobierno. Para algunos expertos está en línea con sus proyecciones bajo crecimiento pero mejor que el presupuestado para este año. Podría haber algún repunte yo creo que existe la posibilidad de que con un tipo de cambio que ha bajado bastante si se mantiene en esa condición ello podría estimular algo el consumo y un consumo creciendo un poquito más rápido podría permitir elevar un poco el crecimiento pero es algo que para nada está asegurado. Y claro porque la amenaza de que el cobre retome su senda bajista sumado a una menor demanda en los próximos meses podría complicar de nuevo el panorama. Daniel Libuy CNN Chile Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas hemos presentado a las que se encuentran haciendo su senda J Chris lafil y la que se encuentran y la que se encuentran con su senda a la persona CC por Antarctica Films Argentina